Los tipos hipotecarios están subiendo de nuevo, acercándose al 8% después de superar el 7% recientemente. Si estás pensando en comprar una casa, tendrás que pagar más intereses. En este video, comprenderás las razones detrás de este aumento y aprenderás cómo protegerte mejor. Tal vez estés interesado en comprar o vender una casa, así que hablemos del aumento de las tasas hipotecarias y el mayor costo de los intereses. Por ejemplo, si quieres comprar una casa de 500 mil dólares y dar el 20% de entrada, tendrías que pedir prestados 400 mil dólares. Ahora, para comprender el verdadero costo de las tasas de interés más altas. Si solicitas un préstamo de 400 mil dólares al 6.5%, tus pagos mensuales de hipoteca serían de 2,528 al mes. Pero, si solicitas ese mismo préstamo de 400 mil dólares al 7.5% en lugar del 6.5%, ahora te costará 2,797 al mes por la misma cantidad de dinero debido al mayor interés. Esos son 269 más al mes o 3,228 dólares más al año o 96 más en 30 años de hipoteca. Todo debido a un pequeño aumento del interés. Los tipos de interés han hecho que comprar una casa sea menos asequible, ya que ahora tienes que pagar más intereses por la misma cantidad de dinero prestado. Pero aquí es donde ahora algunos vendedores de viviendas han empezado a ser un poco astutos. Más concretamente, los constructores de viviendas. Porque lo que estamos viendo mucho ahora se llama una hipoteca comprar abajo, donde esencialmente constructores están trabajando para pagar parte de la hipoteca. De esa manera, usted puede ahorrar algo de este dinero en su bolsillo. Y quiero hablar de eso antes de saltar a por qué están subiendo los tipos hipotecarios. Así que el plan para hoy, solo para que estemos en la misma página que el número uno, quiero hablar de la compra de hipotecas porque han estado creciendo mucho en popularidad. Número dos es que quiero hablar de por qué las tasas hipotecarias están subiendo hoy. Y número tres es que quiero hablar de lo que todo esto significa para ti. Esperemos que estemos hablando de la compra de hipotecas. La forma en que funciona una compra de hipoteca es cuando un vendedor de casas ofrece una nueva construcción. Si estás interesado en comprar una casa de medio millón de dólares, te la venderemos y además pagaremos para comprar tu hipoteca como incentivo. Vamos a pagar el 6.5% en lugar del 7.5% por una hipoteca. Lo haremos usando nuestro propio dinero de nuestros beneficios. Existen dos tipos de compra de hipotecas, temporal y permanente. Se pueden observar en las casas recién construidas. La compra temporal de hipotecas funciona de la siguiente manera. El primer año se paga un interés del 4.5%, el segundo año del 5.5%, el tercer año del 6.5% y a partir del cuarto año se paga el 7.5% como una hipoteca permanente. Según Biden, para obtener una hipoteca fija a 30 años se debe pagar un interés del 7.5%. Debido a que usted va a comprar esta casa directamente conmigo, el constructor, trabajaré para reducir su hipoteca del 7.5% al 6%. Así, aun cuando el mercado esté al 7.5%, solo pagará un 6% de interés en su hipoteca, pues yo, el constructor, asumiré la diferencia. Con respecto a esta compra hipotecaria, cabe resaltar que los constructores pagarán de su propio bolsillo y con su propio dinero por ella. Los constructores invertirán antes un 5-6% del costo de la casa para reducir la tasa hipotecaria en un 1-2%. Esto según John Burns, una empresa de consultoría en la materia. ¿Por qué lo hacen? La respuesta a eso viene en un segundo, pero antes veamos el costo real para ellos. Si usted está comprando una casa nueva de un constructor por 500,000 dólares, puede pagar 30,000 dólares de sus propios beneficios para obtener una hipoteca al 6.5% en lugar del 7.5%. Pero, ¿y si en lugar de comprar con una hipoteca, simplemente les pido que reduzcan el precio de 500,000 a 470,000 dólares y me quedo con el 30%? Y hay dos cosas que quiero que entiendas al respecto. La primera es que si eres una persona con conocimientos financieros, querrás pagar tu hipoteca antes de tiempo. Esa es una gran idea porque ahora tienes menos capital que pagar. Pero lo segundo que debes tener en cuenta es que probablemente los constructores no acepten tu oferta. La situación en el mercado de la vivienda en este momento es que las casas son menos asequibles hoy en día. Y porque las casas son menos asequibles, los constructores están teniendo un poco de un tiempo más difícil vender sus casas. Ahora, sé que todavía es un mercado de la vivienda fuerte. Todavía hay muchos compradores en relación con el inventario, pero no está tan caliente como hace un par de años. Así que ahora los constructores tienen que incentivar a algunas personas para que salgan a comprar sus casas. Y la dificultad a la que se enfrentan los constructores es que la gente a veces no quiere pagar estos tipos hipotecarios más altos. Y así, para incentivar a la gente a comprar sus casas, están trabajando para pagar sus hipotecas a través de sus beneficios. Ahora usted podría decir, bueno, ¿por qué no se limitan a descontar sus propiedades? Y la razón se debe a las ventas comparables. Si algunas de estas casas se venden por 470,000 dólares en la nueva construcción en tu vecindario, ¿qué pensará el próximo comprador? Dirá, espera, están vendiendo casas en estas en 400,000 dólares. ¿Por qué quieres vender esta por 500,000 dólares? ¿No podemos obtener un descuento? Los constructores que realizan estas casas de nueva construcción desean mantener los precios de las viviendas, con el fin de poder venderlas por una suma considerable. Esto les permitiría refinanciar y obtener efectivo en caso de necesitarlo en momentos óptimos. Así que los constructores no quieren bajar los precios de sus casas porque eso no se ve bien en el papel. Y si no son capaces de vender sus casas por el precio más alto, bueno, eso es un problema realmente malo porque eso significa que no pueden seguir obteniendo financiación y quieren asegurarse de que pueden vender la próxima casa a alguien a un precio alto también. Y esperan que los tipos hipotecarios acaben bajando. No tendrán que seguir haciendo esto. Compran a la baja porque así pueden obtener mayores beneficios en las siguientes operaciones. Pero para que puedan seguir vendiendo sus viviendas por un precio máximo, no pueden rebajar los precios de sus viviendas. Los constructores preferirán comerse sus beneficios para conseguir esa compra a la baja de la hipoteca porque quieren mantener el precio máximo de las viviendas. De ese modo, pueden seguir vendiendo sus futuras viviendas a precios aún más altos, en lugar de descontar el precio de las viviendas que te venden hoy. Y esto me lleva ahora al punto número 2. Ahora que hablamos de lo que está pasando con la compra de hipotecas a la baja, quiero que entiendan el número 2, que es por qué están subiendo las tasas hipotecarias hoy en esta economía. Si buscas entender los factores que mueven las tasas hipotecarias, hay dos elementos clave. El Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que tiene poder para ajustar las tasas de interés hipotecarias y los rendimientos del Tesoro, que también influyen. Permíteme hablar primero del Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal puede influir en las tasas de interés que los bancos pagan al pedir o prestar dinero a otros bancos, actuando como el precio mayorista que deben pagar por los préstamos. Esto afecta al costo para los bancos al pedir dinero prestado y pueden aumentar sus tarifas. Aumentan el precio al por mayor para darte el precio al por menor, que es el tipo de tu hipoteca. Es algo así como si vas a Walmart y quieres comprar sandías. Walmart está subiendo el precio al por mayor, el precio de obtener del fabricante o el agricultor, y luego van a vender a usted en el precio al por menor, pero funciona de la misma manera en la industria bancaria. Y la entidad que está a cargo de esta tasa mayorista es el Banco de la Reserva Federal. Ahora, aunque se llaman el Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un banco. Usted y yo no podemos ir allí a depositar dinero dentro. Un banco de reserva no está sentado sobre tus reservas de efectivo y no son federales porque no son parte del gobierno, pero tienen la capacidad de controlar los tipos de interés. Una de las razones por las que han estado trabajando para subir los tipos de interés es porque la inflación ha sido más dura de lo esperado. Y debido a que la inflación todavía está caliente, no han empezado a recortar los tipos de interés. Ahora, mucha gente está especulando sobre cuándo el Banco de la Reserva Federal va a empezar a recortar los tipos de interés, pero a día de hoy, el Banco de la Reserva Federal no ha empezado a recortar los tipos de interés. Y tampoco han subido los tipos de interés desde hace tiempo. Así que ahora, a pesar de que el Banco de la Reserva Federal no ha recortado o subido los tipos de interés, han mantenido los tipos de interés igual durante casi un año. ¿Por qué siguen subiendo ahora los tipos hipotecarios? Bueno, si no es por el Banco de la Reserva Federal, tiene que ser por los rendimientos del tesoro. Ahora bien, esto puede ponerse muy técnico y muy complicado muy rápidamente, pero si te quedas conmigo, entenderás cómo funciona. Lo que un tesoro es, es un préstamo al gobierno. El gobierno de los Estados Unidos gasta dinero que no tiene. Han estado haciendo esto durante mucho tiempo. Se llama déficit nacional. Y la forma en que el gobierno de Estados Unidos financia este gasto es haciendo algo llamado emisión de tesoros. Eso significa que el gobierno de Estados Unidos está enviando estas solicitudes de préstamo. Usted puede prestar su dinero al gobierno. Yo puedo prestar dinero al gobierno. Los bancos pueden prestar el dinero al gobierno. Usted puede salir y prestar dinero al gobierno mediante la compra de bonos del tesoro. Ahora bien, lo interesante de estos tesoros es que están respaldados por el gobierno de Estados Unidos, que es la economía más fuerte del mundo, respaldada por el ejército más fuerte del mundo, respaldada por la moneda más fuerte del mundo, el dólar estadounidense, la moneda de reserva del mundo. Y así ahora este tesoro es conocido como un, entre comillas, rendimiento libre de riesgo. Si usted lee cualquier libro de economía, todo el mundo le dirá que estos tesoros son rendimientos libres de riesgo porque usted está prestando un dinero a la entidad más segura y más fuerte del mundo. Quiero decir, puedes comparar prestar tu dinero al gobierno de los Estados Unidos frente a prestar tu dinero a tu primo, que va a ser más probable que te devuelva el dinero. Bueno, tu primo ha estado probando ideas de negocio durante mucho tiempo y no sabe cómo manejar el dinero frente al gobierno tiene una impresora de dinero a través del Banco de la Reserva Federal para imprimir dinero, si no pueden hacer suficiente dinero a través de los impuestos. Así que el gobierno de los Estados Unidos se considera un rendimiento libre de riesgo porque siempre han pagado sus facturas y tienen la capacidad de pagar a través de los impuestos y a través de la impresora de dinero. Ahora, ¿por qué es un rendimiento libre de riesgo? Lo que hay que entender es cómo estos rendimientos del tesoro afectarán a otros rendimientos. Y lo que eso significa es si puedo obtener, digamos, un rendimiento del 4% prestando mi dinero al gobierno. Si yo le prestara mi dinero a usted, querría un rendimiento mayor porque el gobierno me está dando un rendimiento del 4%. Y esta es la misma situación, el mismo dilema que los bancos tienen que enfrentar, que es, bueno, si voy a prestar mi dinero al gobierno como el banco, mejor que obtenga un mayor rendimiento de usted porque usted es una inversión más arriesgada que el banco. Porque los bancos están en el negocio de prestar dinero. Ese es su negocio. Y ahora van a comparar el riesgo con la rentabilidad. Y como los rendimientos del tesoro suben, entonces el rendimiento que mejor me das tiene que subir también porque eres más arriesgado que el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que hemos visto que ha sucedido, especialmente recientemente, es que los rendimientos del tesoro han estado subiendo. Y la razón por la que los rendimientos del tesoro han estado subiendo es porque la gente está preocupada por la economía y la inflación. Los datos económicos más recientes que tenemos dicen esencialmente que nuestra economía creció más lentamente de lo esperado. Y los datos de inflación dicen que la inflación creció más de lo esperado. Y como tenemos estos datos, la gente está más preocupada por la economía y la inflación. Y debido a eso, ven al gobierno de los Estados Unidos como una inversión más arriesgada porque están más preocupados por la inflación. Están preocupados por la economía. Y cuando estás preocupado por una inversión, exiges una mayor tasa de rendimiento, riesgo frente a recompensa. Ahora, por supuesto, todo es relativo. El gobierno sigue siendo más seguro que tu primo Bunty. Pero a medida que se empiezan a ver estas cifras de inflación más altas y cifras económicas más lentas, los inversores entonces querrán un mayor rendimiento. Y es por eso que, recientemente, en 2024, hemos estado viendo los rendimientos del tesoro subir porque los inversores han estado exigiendo mayores rendimientos. Hemos visto menos compradores de activos, lo que ha llevado a un aumento en su rendimiento y los tipos de interés de los bonos del tesoro. Esto afecta al sector bancario porque las tasas hipotecarias también subirán al ser una inversión más arriesgada que el gobierno. ¿Qué significa esto para ti? Si quieres comprar una casa, es importante que entiendas que debes asegurarte de poder permitírtela, tanto en el pago inicial como en la mensualidad. Asegúrate de poder cumplir estos tres requisitos para poder realizar la compra. Y número tres, quiero que te permitas los gastos de mudanza. Cuando se trata del pago inicial, lo que me gusta ver es como mínimo un 20% de entrada. Sé que es algo inaudito en la economía actual, pero si realmente quieres ser capaz de pagarlo, obtener las mejores tasas de interés, no tener que pagar PMI y tener un poco de equidad en su propiedad, obtener el 20% hacia abajo. Número dos, usted quiere permitirse los gastos mensuales. Ahora, de nuevo, tengo una especie de enfoque agresivo aquí donde no quiero que mi costo mensual hacer más del 25% de mi sueldo neto. Sí, mi sueldo neto, no mi sueldo bruto, mi sueldo real. De nuevo, quiero ser agresivo porque no quiero que esta casa sea algo que no me permita salir e invertir mi dinero. Quiero que esta casa sea algo que me pueda permitir. De esa manera, puedo seguir invirtiendo mi dinero y seguir construyendo mi riqueza, porque esa riqueza me va a permitir ser financieramente libre. Esta casa no está en el número tres. Es que se puede permitir los gastos de mudanza. Ok, si te mudas a una casa, entiendes. Número uno, es caro contratar mudanzas. Número dos, cuando te mudes puede que quieras hacer actualizaciones. Es posible que desea actualizar la cocina, quiero actualizar el sótano. Eso también es caro. Asegúrate de presupuestarlo. Y en tercer lugar, si vas a comprar muebles, tenlo en cuenta. Es caro. Mi mujer y yo compramos muebles hace poco y los precios han subido mucho en los últimos años. Así que asegúrate de presupuestar estos gastos para que no te mudes a una casa y luego hundas tus finanzas en un gran agujero negro porque no entiendes lo caro que es ser propietario. Quiero que entiendas estos costes antes de entrar. De ese modo, ser propietario no te convertirá en una persona arruinada porque solo quería ser dueño de la casa en la que vives. Si recuerdan, a principios de 2024, el Banco de Reserva dijo que recortaría los tipos de interés en su reunión del 1 de mayo, cosa que no ocurrió. Quizá veamos otra posible subida de los tipos de interés en el futuro, dijo el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Hay que tomarse en serio la posibilidad de que el próximo movimiento